algunos de aquí ya la conocen, otros no, voy a platicar un poquito de varias cuestiones psicológicas o cuestiones de perspectiva, cuestiones de visión que debe tener un emprendedor para llevar su empresa al siguiente nivel, la parte técnica, la parte de gobierno decorativo, la parte de levantamiento de capital, considero que ya son más expertos en eso la mayoría, pero me voy a concentrar en las pequeñas cositas que hacen la interés en el emprendedor, realmente impacta, la facturación está en los detalles, es mi lema. También estoy contento de ver aquí personas con las que trabajé hace varios años, voy a hablar un poquito de lo que hicimos ahí con drones, un poquito del contexto, mi empresa en 2015 estuvimos trabajando con drones para agricultura, si alguna vez escucharon por ahí que alguna empresa estaba haciendo mapeo de agarre o de maíz o lo que fuera, con drones para agricultura era nuestra, por ahí trabajando con grandes talentos y hicimos un buen exit pues, lo que considero un buen exit por una empresa que se llama la bioquímica, voy a hablar bien rápido de eso y después voy a entrar a hablar un poquito de los traits o las capacidades que tiene que tener un buen emprendedor a mi consideración y los ejemplos prácticos que yo oigo de cómo optimizo mi tiempo, pues eso es algo que quiero compartir. Bueno, en mi caso personal soy ingeniero en sistemas por el TESO, tuve la oportunidad de ser crecido en una familia de científicos dentro de la cuna del CIMESTAD, del Centro de Investigación de Cienciutos Avanzados, hasta aquí, ¿no? Ah, pues ya les di todo el dicho. Y soy el primero de mi familia en empezar a hacer negocios, mis padres y mi papá es científico investigador de CIMESTAD, mi mamá es centróloga, ¿no? Entonces, yo creo que me ganasé a hacer negocios y dije, bueno, yo creo que si hubiera sabido lo que implicaba, montar una empresa no lo hubiera hecho. Traíamos un contrato por ahí con Dao y yo dije, bueno, pues vamos a hacer una SDR y el elemento de notaría y el link y el 2% y pues ahí le damos, ahorita ya veo que es un monstruo y digo, yo creo que si hubiera sabido que era todo eso, ni me paraba. Y bueno, he tenido la oportunidad de ser invitado por algunos bancos en la Unión Europea, en Ardazos, en Israel y en más partes del mundo, haciendo el entrenamiento para aprender otros. ¿Qué estás haciendo? Mi premisa en 2015, cuando empezamos a trabajar con drones, era muy sencilla. Nos dimos cuenta que todos estaban utilizando los drones para tomar fotos y nos dimos cuenta de que las fotografías no solucionaban ningún problema, entonces lo que hacían estas empresas era que tomaban fotografías, llegaban con los agricultores y les decían, pues aquí está tu último, y el agricultor decía, efectivamente, dice, está muy bonito. Entonces, nosotros lo que dijimos fue, a ver, el agricultor lo que necesitaba es tomar decisiones, él necesita saber cómo está su planta, qué salud tiene, cuántas plantas hay, el índice estrés, la sanidad vegetal, una serie de componentes, una serie de datos que le permiten a él realmente saber cuál era su ingreso, porque al final todo se mide en costo por hectárea, venta por hectárea. Nosotros estamos trabajando con DAO, muy de cerca, recientemente se fusionó con Pioneer y ahorita ya traen una división que trae toda la propiedad electrónica que encendimos que se llama Coloteva. Creamos la primera aplicación de drones para la industria del fenotipado. Es un sector muy peculiar, pero realmente nos impacta a todos. Lo que hacen es que ellos plantan una hectárea de maíz en climas fríos, una hectárea de maíz en climas áridos, una hectárea de maíz en climas, todos los climas del mundo, y después de cinco o seis generaciones van viendo cuáles expresiones tiene la planta, que es muy resistente, ¿no? Entonces, después de cinco o seis generaciones de estar plantando, digamos, en Suiza o en algunos lugares súper fríos, dicen, ¿sabes qué? Esta plantita o esta semilla dio expresión de que es resistente al frío. Entonces, luego le ponen un nombre así medio chistoso y es cuando vas a las carreteras es cuando ves que se ponen antirropequear con esto, ¿no? Si han visto los nutrientes en las carreteras, ah, pues esas son sus súper semillas. Nosotros lo que hacíamos era que automatizábamos todo eso con el trono, porque antes lo que teníamos que hacer es que alguien se paraba ahí en el contacto, casi, pero antes, uno, dos, tres, cuatro, dos, son veinte. Entonces, llegan cultivos de cincuenta, setenta mil plantas, entonces se aventaban hasta tres semanas. Entonces, acá, por acá está Nacho, a ver, le tocó detrás esta parte de comprocesamiento de imagen, una foto de dron, le sacamos con unos procesos y hacemos el conteo automatizado. No me acuerdo bien, igual Nacho lo te puede decir, pero lo hacíamos en un par de minutos de su uso. No todas las variables, hay unas que son complicadísimas, que no se pueden hacer, hacíamos alrededor de seis. Entonces, convertíamos las imágenes en datos. Entonces, bueno, le voy a dar un poco rápido. Después de hacer ese éxito, tuve la oportunidad de ir a vivir a Santa Rosa, California, aquí con un programa de World for Entrepreneurs, y estuve después en problemas de acción con Mareo, ahí conocí a Mauricio de Cáceré, y a One2, y a otros platos que están por ahí. Y ya regresé, y decidí invertir en muchas empresas, y ocuparme mucho, y estar haciendo, a veces perdiendo el tiempo, y a veces no sabiendo, viendo lo que hace, y otras veces teniendo éxitos muy buenos, por ejemplo, con TRP, todas las chamanas que ven que traen los Uber Eats, nosotros no las hacemos. Todas las chamanas que hayan de las cajitas, ¿no? Las de Chile, aquí en México, etc. Pero vamos a hablar rápido, es más tan importante. Una cosa importante que me gustaría hablar, todos, yo he visto, muchas veces muchos emprendedores hablan sobre innovación, y a veces no la entendemos bien. Hay que aprender a distinguir entre innovación y avance tecnológico. Entonces, luego hay muchos emprendedores, sobre todo los que somos muy técnicos, somos ingenieros, programamos algo, diseñamos alguna máquina, y venimos y decimos, estoy innovando. No, señores, la innovación se hace cuando cobras. Cuando alguien está dispuesto a pagar por tu producto, cuando alguien está dispuesto a dar dinero a cambio de algo que tú estás haciendo por un avance tecnológico, allí sí estás innovando. Si no estás haciendo avance tecnológico, el cual es muy necesario para las patentes e investigación, si nadie está dispuesto a pagar por tu producto, por tu servicio innovador, no estás innovando. Hay unos skills y traits que yo considero que el emprendedor debe tener. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, Thomas Schroeder, es importante encontrar soluciones a los problemas, pero no solo eso, ejecutarlas inteligentemente. Entonces, si tú eres un emprendedor, lo que quieres estar buscando es que encuentres soluciones elegantes a problemas. No nada más que lo solucione. Hay una manera de solucionarlo que es muy burda y muy inmediata, y hay otra manera que es hacerlo elegante, que implica un raciocinio y una utilización de la conciencia, de sentarse a pensar. Por ahí, una persona me dijo cuando estaba chiquito, pensar es importante. Y eso es lo que lo traigo todos los días. Para mí es lo más importante que hay. Entonces, antes de ejecutar, sentémonos a pensar. Walkie-talkie. Algo que nos pasó un poquito con los drones, era que estamos muy emocionados por vender. Y entonces, cuando íbamos con el cliente, le decíamos, sí, sí, ya está eso, y no sé qué. Y Nacho estaba así como de que, no tenemos nada de eso. La bronca venía cuando regresamos a la oficina, y todos estaban bien tranquilos, y todos decían, ah, pero ya lo tenemos, ¿no? No, espérate, el push se queda afuera. Entrando en la puerta, las cosas como son. Al cliente a lo mejor le prometes un poquito, el exagerar es un 20%, un 15%, entonces el feature ya está, o que sale como en un ex. Pero una vez que cruzas la puerta, aquí las cosas no son, esa cosa no la tenemos ni de cerca hecha. ¿No? Entonces, es bien importante crear eso bien claro. Unidad, pero también ser, ser wise humility. Sabes lo que sabes, estás consciente del valor que tiene, pero también ves que está dispuesto a compartirlo. Es el rockstar del programador que sabe 15 lenguajes y que se está tonteando a los demás, no te va a servir mucho cuando quieras esperar tu empresa. A lo mejor ahorita es la chamba de 100%, o de 20 developers, pero el día a mañana cuando quieras poner dos chavos abajo vas a empezar a tener un rockstar. busca tener la visión de águilas. Es bien importante que todos tus socios, todos los chavos o los que trabajas, sepan a dónde estás yendo, porque a veces eso también es el pegamento de la empresa. No todo es dinero, ¿no? Entonces, al principio, la motivación es, no ser millonario, vamos a vender como Facebook. pero la realidad es que en el día a día lo que te mantiene no es esa visión del dinero, es esa pasión que le imprimes. Y cuando empieza a quedar el dinero, lo menos que importa es el dinero, lo que importa es el dinero, lo que estoy haciendo vale la pena, porque entonces ya, el dinero empieza a ser un commodity y dices, pero yo realmente quiero ser esto. Y entonces ahí es cuando ya se empiezan a salir los founders y cosas de estas, ¿no? Límites, esto también. O sea, gente que no le dé miedo. Saber que el mundo es maleable. O sea, hay este tipo de perfiles que llegan y dicen, no, pero es que está la regulación, que no me deja, y no, es que eso está bien complicado, porque ya lo están haciendo. O sea, a ver, el mundo es maleable, párate con las personas adecuadas y crear un plan para lograrlo. Entonces, tú quieres a esas personas en tu equipo que no le tienen miedo, sí que es una estructura de gobierno que hay una ley, se puede, todo se puede, o sea, hay que crecer. Oso, hacer que las cosas sucedan. Este tipo de personas, no sé si alguno de ustedes ha tocado participar en una licitación de gobierno, pero a veces que no sacan las cosas es la secretaria, que está ahí, llegas y le dices, ¿cómo está, maldita? ¿Se ve muy bien el día de hoy? Oiga, échame la mano, dice que no traigo lo del IMSS, ahorita traigo una bronca. No sea pobre, hijo, ahorita yo le digo al jefe, y te saca, bueno, mejor no lo voy a decir eso, te da consejos para que puedas hacer el trámite de gobierno. Entonces, tú quieres esas personas que son hustlers. El siguiente es alguien fresco, eres alguien que cree relaciones, porque las personas nos guiamos por nuestras emociones. Entonces, cuando dejamos una buena impresión en alguien, podemos trabajar y continuar con esas personas. La parte metódica, o la parte transaccional, a ver, tienes algo que me sirve, no, 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 no sabes si la persona el día de mañana lo va a hacer. Entonces, consigue y vuelve alguien fresco, que cree relaciones. Siguiente, optimiza su tiempo. Me da mucho prendido, yo también caí en el error de estar haciendo todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, estábamos empezando y yo hacía algunas ventas, estaba operando, por esa administración, iba a eventos y pues por ahí cuando se podía ir al gimnasio. Y entonces, con todo ese horario, yo alcanzaba a facturar mis favorosos 15 mil pesos. De los cuales, si lo analizas bien, del día, porque conocía a alguien que te compra por volumen aquí en el aviento, me compraran 10 mil pesos. Y de ventas directas me compraran 5 mil pesos. Poco yo sabía que tenía que analizar mi comportamiento. Si yo hubiera hecho esto cuando estaba empezando, me hubiera dado cuenta que con 5 mil pesos ya tienes suficiente dinero para contratar un vendedor. Lo que yo debía haber hecho en ese momento era con esos 5 mil pesos contratar un vendedor. Que ese vendedor dedicara el 24 horas del día o el 100% de su tiempo en incrementar las ventas. A lo mejor no es un hermano como tú vendiendo, no va a tener 15 mil pesos. Pero con que te genere al menos lo que le pagas, ya está al otro lado y le avientas por ahí un 20% de operación para estarlo capacitando porque te la va a quitar después o va a sacar a alguien más. Entonces, esto es lo que hace al momento un empresario. Es lo que hace la diferencia que está emprendiendo y está tratando de que la pelota te bote la ponen ahí que la esté jugando perfectamente y tú estés como director técnico. Crea tus reglas de negocio. Yo cuando estuve intentando vender mis soluciones de cobro conectario con drones, nos agarramos al ruedo y no definimos las reglas de negocio. Y eso es un error que comentamos los emprendedores. Muy pésimo error porque entonces estamos siendo reactivos a lo que sucede en el afuera. No estamos siendo proactivos. Cuando tú generas reglas de negocio y las establecidas, hay una facilidad tan hermosa que solo llegas a ese alrededor. Aquí está la tabla de comisiones, este es tu producto, con esto vas a fichar, aquí está este teléfono y vas a marcar. de veras que es una maravilla y como emprendedores no nos sentamos a planear nuestro negocio, simplemente vamos donde go. Los que nos queden saben que no pasan. Otra cosa, planear tus actividades. No puedes estar... Está muy fácil decir que como emprendedor trabajamos 24-7 y estamos todo el día echando las llamadas y todo. Esta es por ejemplo la radiografía de mi día. Decía que puedas los pies, que es importante. Por ejemplo, esto tiene que ocurrir al mes, sea lo que sea. Y esta es mi estructura de mi día. Si yo no llevo mi día así, me va a comer entre clientes, entre socios, entre partners. Entonces, estructura tu día. Es lo más importante es tu tiempo, es lo que más tienes en esta vida. Entonces, si no la estructuras, si no empiezas tu estructura por ti mismo, ¿cómo vas a estructurar una empresa de un millón de dólares? Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo algunas restricciones. La hora de comer es entre 1 y 4. Si ya comí con alguien, no veo a alguien más después. Llevo a la misión a trabajar de 4 o 6. Entonces, a lo mejor suena bien chistoso y es, este cuate está rojo, mide todo. Pero, en realidad, cuando ya traes socios, negocios, clientes, si no haces esto, estás muerto. Y bueno, por último, es bien importante que como emprendedores intentamos y sepamos manejar nuestra conciencia de nuestra temporalidad o de nuestra ubicación. Yo voy con esto. Cuando yo estoy dando este paso hacia el frente, para mí es dar un paso al frente. Para ustedes, yo me estoy acercando. Para alguien que está a un lado, yo me estoy moviendo a un lado. ¿A qué voy con esto? Cuando tú estás emprendiendo, no solo estás haciendo un negocio, a la vez estás haciendo un caso de éxito. Ese mismo caso de éxito es una prueba de inversión. Tú estás invirtiendo tu tiempo y tu dinero. Cuando yo estaba haciendo mis negocios, en todo momento estaba consciente de que a la par de estar haciendo mi negocio, estaba cumpliendo y validando una tesis de inversión. Ahorita estamos estructurando un pequeño fondo de inversión para micropymes que aportan a mí con trabajos. Son tickets muy pequeños. Pero en todo momento, como emprendedor, si tu visión es yo voy a invertir el día a mañana, documenta ya todo lo que estás haciendo. Porque eso mismo te va a servir el día a mañana como inversionista o si estás levantando tu ronda para decir este negocio y este negocio en el que yo trabajé es una prueba de que yo soy capaz de levantar un negocio exitoso y generar rendimientos. Esta es mi tesis y mi prueba de inversión, pero a la vez es mi prueba como emprendedor, como empresario. Entonces tienes que entender en cuántos distintos planos estás moviendo para hacer una misma acción. Básicamente, los más mecanos. Si tienen dudas...